Acá vemos una pareja, creo que esta pareja vamos a darle 100 soles para revisar su celular Y en este circo lo que no podía faltar Dios mío santo, las chicas hermosas Como dice que no hay chicas bonitas, ven una vueltita por favor mi reina Hola que tal como estas, soy Osito TV, mi secuencia una vez más Y estamos hoy día visitando el circo de los tres chanchitos Ah no perdón, de los tres chiflados Y acá estamos en el circo de los tres chiflados, los sin cuello de la risa Estos de la pandemia están que engordan y aparecen de chancherías a Fernando, te lo juro Y acá está la gente en este momento que está esperando entrar al circo por favor Dios mío Está más larga que la cola para el Banco de la Nación ¿Cómo va el público? ¡Ay quiero ver al cochino! Un ratito hay locos creo acá, se han venido del Arco Herrera a visitar No, no me interesa por la hueva Y acá está la gente que estamos en Ica ¿Cómo está esta gente? No lo puedo creer, está loca, enferma Tanta cola, hasta la huacachina hay gente, Dios mío Ahí está la gente señores, los presos Acá tenemos, mira a quien hemos encontrado Acuña Acuña que hace acá Señores vamos a hacer una pequeña entrevista, entonces acá tenemos también a los niños, acá la gente también, acá está Harry Potter, no lo puedo creer, Dios mío Y vamos en este momento a entrevistar a todas las parejas, vamos a entrevistar a toda esta gente Gente, que han venido acá ¿A qué hora voy a entrar más o menos yo? Será por la otra pandemia hijito, vayamos ya Y acá tenemos a una parejita que ha venido, no sé si este señores son enamorados O el amigo ha venido con su cena, no lo puedo creer señores Y acá está, dígame papi, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? David, ¿de qué parte nos visitas? Habla fuerte y claro para que te escuchen Santiago ¿Santiago? ¿Santiago de qué parte? Papi, eso queda En Ica En Ica, dime, ¿cuánto tiempo son enamorados? ¿Cuánto tiempo relación? Medio minuto, qué chévere, estas parejitas no las podamos Están acá, ellos se aman, se quieren No lo puedo creer Acá tenemos a una pareja de esposo ¿Cuánto tiempo relación llevan ustedes? Cuatro años, hijos ¿Cuántos hijos? Tres hijos Y una pregunta muy importante de quién sospecha Su mujer se ríe porque sabe lo que ha hecho Dios mío, santo Acá tenemos más parejas Acá tenemos a la hermana de Frejón ¿Cómo dice que Frejón no tiene familia? De Ica La niega, la niega Acá, ¿cómo estás mi reina? ¿Cuál es tu nombre? Geraldine ¿Tu papi? Anemia Mucho gusto, ¿cómo estás? Tenemos de acá a la dupla Hakuna, Matata, Timón y Pumba Y síganme en la cámara por favor que vamos a seguir entrevistando A todo este hermoso público que ha venido al circo de quién? Los tres chiflados ¿Al circo de quién han venido? Los tres chiflados Los tres chiflados, el otro está loco, la chola chabuca Este señor se aguevió de circo Y acá tenemos también a los muchachos ¿Qué tal papito? ¿Cuál es el personaje que más te gustan los chiflados? El cochino El cochino ¿Por qué papi? ¿O tampoco no te bañas? Dime la verdad También, también ¿También? Hace que dar de risa ¿Sí? Muy bien hermano ¿Ustedes también? Sí ¿Sí? También Estos muchachos son millonarios Ellos vienen con leite porque les gusta ver a los cómicos en 3D ¡Qué chévere! Y acá tenemos también a la familia Chupinson Acá está el señor Chupinson La señora Chupinzona Y los Chupincitos ¿Qué han venido? ¿Cuál es el personaje papi que más te gusta de los chiflados? Jefferson Jefferson ¿Por qué hermano? ¿Por qué te gusta el Jefferson? Porque es gracioso Es gracioso Y o sea el sol y el frejol están por la hueva ¡Vamos por acá señores! Dime las cámaras ¿Usted señor? ¿Por quién está viniendo? Por los guanejos de la risa señor ¡Por los guanejos de la risa señor! ¡Se volvió de circo! ¡Vaya por acá! ¡Que las cosas que pasan en este momento han venido por los guanacos! De su pueblo, los guanacos ¡Se ha venido de Huancayo! ¿Usted mi reina de qué parte lo visita mi amor? Santiago ¡Santiago! ¿Qué opina señora? ¿Su marido señora? ¿Dónde está? ¡Bien! Con su mujer en la casa ¡Qué chévere! Lleve la gorrita de frijolito Y el Rufaier Lleve la gorrita Lleve la gorrita Alguien quiere Lleve la gorrita de frijolito ¡Oye este loco! Y seguimos señores Osito TV Acá visitando el circo de los tres encuellos de la risa Perdón Los tres chiflados Por favor Vamos a ver Síganme en las cámaras Que vamos a seguir entrevistando Acá tenemos Por favor Acá hermano Este muchacho parece un avatar ¿Cuántos años tiene papito? 16 años 16 ¡Mire el tamaño de este muchacho! 16, 17, 18, 20 A los 30 me saluda San Pedro ¡Hiquito! Por acá le daste hermano Te lo saludo Me lo saluda Ahí está Se ve que este gordito Es de buena familia San Fernando Y acá seguimos Con la cola Dios mío santo Más de 20 cuadras Para ver a los chiflados Esta gente está loca Tienen a pagar su entrada Para ver a un drogo Un canero Y un chancho No jodas Pero síganme acá en las cámaras Que estamos en Osito TV Acá vemos una pareja Creo que esta pareja Vamos a darle 100 soles Para revisar su celular Dios mío santo ¿Usted es fiel? Empezamos Exponiendo infieles 3, 2, 1 ¡Acción! Exponiendo infieles Acá Escucha Acá no exponiendo infieles Acá Exponiendo cachudos ¿Qué tal hermano? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo de relación llevan ustedes? 3 años ¿Tres años? ¿Y la amas? ¿La ama mucho? A ver Demuestres amor Dándole un beso A esta bella mujer Por favor En la boca En la boca Peppa Claro Ustedes Dime Así beso a mi vecina Así beso a mi vecina Así beso a mi vecina Dale un beso Dale un besito por favor ¡Qué rico! Pasen al medio Hagan el amor Queremos ver Eso es amor Caramba Cuando el hambre aparece La vergüenza desaparece Y seguimos entonces Con la cola que están haciendo señores Para entrar a este circo Que más parece carpa de caldo de gallina Por favor Donde nos han mandado Al descampado Dios mío ¿Qué está pasando acá? Dios mío Nos dijeron que era un circo De siete plumas Este circo Ni plumas tiene Dios mío Ya ni carpa No hay nada de este circo Pero acá estamos señores Entrevistando A otra persona Que ha venido al circo Dígame usted ¿Por qué ha venido? Esta es la colita Para el concierto de Osuna ¡Ah! Ahora me parece Es un zampallo Con patas Otro loco Que ha venido ¡Lárgate, hijito! Y acá tenemos también A uno de los Minions ¿Qué hace este señor? Parece una papita light Usted señor ¿Por qué ha venido Este día de hoy? Por el drogo Por el drogo ¿Por qué? Tú le vende la droga Bien, hijito ¿A cuánto el moño? Y acá estamos Con este hermoso público Que vienen a ver ¿A quiénes? ¿A quiénes vienen a ver? A los tres carcosos Perdón Los tres chiflados Lo máximo Acá en este circo Hemos encontrado Al fin Al hijo perdido De frejol Dios mío Acá tenemos Al hermano menor Del Sol Y a George Y en este circo Lo que no podía faltar Dios mío santo Las chicas hermosas ¿Cómo dicen Que no hay chicas hermosas En Ica? Sal, 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 sal Dios mío santo Acá ¿Cómo está mi reina? ¿De qué parte Nos vienes a ver Desde Ica? Cerca de Santa María Cerca de Santa María Ellos son la gente Los maldinis Pidele su número Pidele su número Su dirección Por favor Eso ya después Detrás de cámaras No, no ahorita Si Roche Lo pudo necesitas ¿Cómo? Dice que no hay chicas bonitas A ver una vueltita Por favor mi reina Ay caramba Estas son mujeres Pregunta si les gustan Los camarógrafos No, no les gustan Los locos Ahí está Dígame mi amor ¿Tienes Esta entrevista Si me gusta Carajo Ay Dios mío Estas mujeres Sí Una canastita Te voy a ir mi amor Claro Este hombre También es rico Lo único problema Que es Chippy Nada más Ay que hermoso Sí, sí Pero más hermoso Es tu milechi Vaya para allá Dime mi amor ¿Tienes enamorado Hija? No ¿Cuánto tiempo De relación Llevas con él? Un año ¿Un año? ¿Qué tal? ¿Cómo se comporta? Sí ¿A qué se dedica? Ingeniero ¿Ingeniero? ¿De qué? Minas abandonadas ¡Qué chévere! Y acá tenemos también A otra amiga ¿Cuál es tu nombre Mi reina? Andrea Andrea Una vueltita también Que la gente quiere Una vueltita Por favor Una vueltita Un grito para Andrea Estas son mujeres hermosas A cuartos La tajada Igual que la tajada De tu hermana ¿Qué tal es mi amor? ¿Cuántos añitos Tienes bella dama? 18 18 ¿A qué te dedica mi amor? Estudio y trabajo ¿Qué estudias mi amor? Administración de negocios La Panamericana Sur Qué chévere ¿Cuál estudias mi amor? Negocios internacionales Negocios internacionales Caramba Esta mujer Es otra Una chica proyectada Es otro lote Por favor Es que esta chica Es de los saiyajines En cambio de acá Son Namekusein Y acá le encontramos A Jefferson Jefferson Estamos acá En tu circo Visitando ¿Qué opinas? Que todo está trabajando Y tú acá has ido A comer Nada más ¿Quién es esta señora? ¡Ah! Osito TV Toda la día Iquitos Estamos fichos Oye paposa Papocho Ha venido disfrazado De carrito de Donofrio ¿Cómo estamos caballero? ¿Cómo te ha tratado Ica hermano? No, lo máximo Lo máximo Ni un día Si no Hemos fracasado Hemos dormido en el circo Hemos dormido en el circo Pero felices Más que todo Contentos Porque hemos venido Con la familia Y cuando uno sale Con la familia Tienes que arrepentirte A veces las plazas son así A veces se llena A veces no se llena Pero ahí vamos Claro Aunque más ha sido vacío Ahí vamos Así que Un saludo muy especial Igual para toda la linda gente De Ica Que de repente No ha podido venir De repente por problemas económicos O de repente Por los del grupo Hasta que vinieron acá al circo Uy de verdad Te estaban buscando creo No, si Se huevearon de posición Se huevearon de reo Pero Acá estamos Y acá estamos Y en este momento Ya se va preparando Para entrar al circo En breve minuto Vamos Jefe a cambiarnos Porque también me va a tocar Entrar a mí La baile se habrá gente Y seguimos acá Con Osito TV Y vemos que ya terminó La primera función Síganme las cámaras Por favor Síganme las cámaras Y acá la gente Se va tomando foto Con el cochino Dios mío santo Hay que estar Demasiado locos Para tomarte Una foto Con un basurero No puedo creerlo Un grito Por los chiflados Este está gente Está loca De tomar de foto Con un cochino Dios mío santo Yo no sé Son su familia Sí Este señor Quiere Olar a su río viejo En este momento Ya estamos Entre el circo Adentro Ahorita hay evolución Y acá Síganme por favor La cámara Estamos en el circo Aunque más parece Aunque más parece La casa del sol Es una cachiza Lo más hay acá Señores Síganme Vamos a encontrar A Frejol 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 Oye Acá ¿Qué opinan? ¿Cómo lo tenemos De este chanchito En la parrilla? Por favor Sentado en la mesa Por favor ¿Qué le hemos tomado Improviso Acá a Frejol ¿Qué tal? Descansándose Después de la primera función Hola ¿Cómo están muñecos? Todo bien Tranquilos acá ¿Qué tal? ¿Quién quiere gordo? ¿Cómo te trae tanto Acá la gente de Ica Mi hermano? No, pa' qué Toda la gente hermosa Ica nos ha tratado Muy bien Gracias por el seguimiento Gracias por no venir No, bueno Sí, la gente ha venido La gente chévere, elegante Gracias señores San Joaquín A toda la batería Muchísimas gracias señores Se agradece al público De Ica San Joaquín Nuevo San Joaquín Así que Esa ha sido Las sabias palabras De nuestro gordito Así que chicos Ya vamos a prepararnos Para la función Que ya en breve minutos Entramos Toda la gente Le dejo Los tres chiflados Gracias mi hermano Muy pronto Vamos a estar en Paijama Vamos a estar en Paijama Vamos a ir A la Mekuse Y por ahí a Marte Así es Uy, qué bien Así es Con el team de Mi amigo Joao Y mi compare De Joao Y José Y José Que estamos bichos Acá Esperando que Entremos YOLO Sí muñeco Cuídense mucho Suscribete al canal De mi amigo El gordito Joao Comico Joao Oficial Suscríbete Activa la campana Y en todas las redes De la forma Búscalo como Comico Joao Oficial Sí Así que chicos Ya hemos entrado acá Al circo De los tres chiflados Y vamos a ver Qué está sucediendo adentro Síganme por favor No Acabó Síganme A ver Creo que ha pasado un elefante Oye 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 Vamos chicos Vamos a ver Qué está sucediendo adentro Y acá Y acá ya tenemos señores Ahí está Ahí está La producción Entonces estamos en el circo Los tres chiflados Ya entró el primer cómic Y ahora sí Me van a intentar Entrar a mí Así que chicos Nos vemos más tardito En Pedro Show Chao Buenas noches Buenas noches Mi gente De hija Un grito Mi gente Todo lo que hay que hacer Va a tragar mañana Si así es mi vida ¿Cómo será mi muerte? Y vamos a hacer Reggaeton Y vamos a hacer Reggaeton Que levante la mano A todas las mujeres Mujeres vírgenes Que levante la mano Las mujeres vírgenes He dicho vírgenes Dos horas Que levante la mano Todas las mujeres vírgenes Una, dos Con contaditas ¡Arreluya! Que levante la mano Todos los niños Que levante la mano Todos los niños Que levante la mano Todos los niños Que se hacen pinche En la cama Ya lo descubrimos Y vamos a hacer Reggaeton Porque estoy Recontra motivado Me vengo ¡Arreluya! Pensa vamos Que es por tu canal Vamos a hacer reggaeton papi Pero para eso Quiero que me levante la mano Todos los hombres Quiero que me levante la mano Todos los hombres Todos los hombres Que son cabros Vamos a hacer ¿Te cagueses o no? El amigo Ahí Y vamos a hacer Reggaeton Un poquito Y un salón Para toda la gente Que está arriba Para toda la batería seria Para los herbívoros Para los herradales Para los canelaturas Pura mierda Y un salón De cinco Está lleno En este lado Se ha caído la gente Para atrás De tanta risa Un salón Para las familias Los que no tienen vecinos ¿Cómo están chicos? Acá tenemos la gente En este lado Están los millonarios Los maldinis Y en el mundo Están los pampañaupas Y vamos a hacerlo Contigo Bombea 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 No, amor Eso Bombea 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 Limpia para la pista Limpia para la pista Limpia para la pista Así Recuerda Como te recogió Frejol Que estaba Compañibú Limpiando lunas Y vamos a hacerlo Para todas las familias ¿Cómo están? Acá las familias El presidente El vaso de leche ¿De cuál hotel? ¿No sabes dónde estás? ¿No sabes dónde estás? Si yo te voy a decir ¿No sabes en qué hotel estás? Estamos en el hotel ¿No sabes? Estamos en el mejor hotel De todo Ica Santa María Lo máximo Tiene de todo Elegante camas Camas elegantes Tiene hasta piscina Pero yo tengo que ir a la piscina Si no nos bañamos ¡Uff! Me ola el sol Y vamos a hacerlo Regga reggaetó Regga reggaetón Regga reggaetón Regga reggaetón Regga reggaetón Gato michu michu Gato michu michu Gato michu michu Gato michu michu Dígame usted ¿Con quién ha venido señorita? Con tu vieja Un elefante se balanceaba ¿Dónde? Sobre la teta de tu hermana Como recipiente Se proba a colgarte En la teta de mi tía ¿Ah? ¡Qué casualidad! ¿Qué mi tía? ¿Es tu mamá? ¡Ja! ¡Te fregué! ¡Solo! ¡Oye baboso baboso! Lo que están grabando Para el recuerdo Y si vas a comer En las redes sociales Es un tema bonito Que diga cómicos Haciendo reír en Ica Pobre que jugó cómico Dando plena en Ica Vamos a ver Que gente está recontractivada ¿Te parece papi? ¡Un grito a la gente A Venezuela! ¡Un grito a la gente! Escucha Venezuela Para que vea Que nosotros Que en Perú Como se encaja ¡Un grito a la gente ¡Un grito a la gente! ¡Esto es pa' que te cubre cabrón! Mamabuevo, becerro, tri maldito Así habla, ¿no? Vamos a hacer la competencia papi Vamos a partir esto así La gente que está por aquí El lado izquierdo Es tu público La gente que está aquí Por el lado derecho Es mi público ¡La barra! Está bien Vamos a hacer una barra Público Vamos a gritar Con fuerza Vamos a demostrarle Que tenemos garra ¡Mi público grita! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Te voy a demostrar Cómo está mi gente De acá para acá ¡Mi barra! Porque vamos a demostrarle Que estamos recuntramotivados ¡Un grito a mi gente! ¡Y eso es pa' que te cules cabrón Pa' que respetes chica ¡Au! Mire, mire Hola Hola, allá tenía señal Vamos a contar A cinco con fuerza ¿Va bien? Muchísimas gracias Cañete Mi pecho He vencido por la pena Mis ojos Cuando he hecho el ¡Mamá! Mis labios ¡Recega! Esta me sale igualito ¡Ah! Sale igualito Igualito ¡Vete a la voz hoy! ¡A la voz! ¡A la voz! ¿A la voz? Sí, vete a la voz ¡Ese es mi gordito! ¡Ese es mi gordito! ¡Me regalas una cría! Ni mina ¡Ese es la idea! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! No, lo bueno La piscina tiene buen cloro ¡Ese es el hotel es bien guerrero! ¡Ja, ja! ¡Te lo juro! El hotel es limpiacito No sé cómo han recibido esta cochinada Igual, señores Muchísimas gracias Agradecemos Hoy día nos despedimos Nos sentimos contentos Y nos vemos tristes Porque esta galería Nunca se llenó ¡Claro! ¡Claro! Al menos ahí para el día Aunque sean seis personas No, claro Pero seis personitas Parece que es exclusiva esa galería Y eso es lo que han bajado los precios Dice hoy día, ¿no? Diez allá y veinte acá Diez y veinte han pagado, ¿no? No No ¿Cómo es la empresa De hecho que han bajado los precios? No, veinte ¿Cuánto está allá? Seis ¿Veinte ¿Acá? Cuarenta No, va a 40, amigo Cuarenta solamente cobramos En cañete Cuarenta han pagado acá ¿Cómo van a pagar cuarenta Para ver un drogo Un preso y un chancho? No lloraran jamás No Tratame bien Porque el único que te ha tratado mal Cuando tú estás enfermo He sido yo El primero que te llevó Tu balón de oxígeno Fui yo Agradecido, Jefer ¿Quién te está diciendo que no? Agradecido Gracias a ti A la gente Estoy vivo Y gracias a mí Estás libre No, pero ya Tratame bonito Pecao, o sea El tomo te dijo Vete porque te están buscando Vete Vete No, soy Jefer El fiscal de la chabuca Oh, frejol Llámame a mi papá Hay audios Hay pruebas Yo también tengo tus audios Porque mandaste esa whatsapp Ah, sí ¿Quién habla? Frejol ¿Qué pasó, gordito? Estoy mal ¿Está fumando? ¿Ah? No No te burles Es el COVID Siento que ya me voy ¿A dónde? ¿A cañete? Mi pecho Encino con la pena Mis ojos No lloran a jamás Mis labios Resenos ¡Apa! Jefe, una frazadita Ahí está, ahí está ¿Y tú? Oxígeno Mis labios Resenos Ayuda Nosotros más no molestamos Y acá Mi querido Conte sonido Ponte sonrío Ya Ay, todo lo que hay que hacer Por no haber estudiado Yo te dije Que hay que estudiar Y bien estábamos trabajando Estábamos bien en metro Teníamos seguro Estábamos en planilla Vamos o se le ocurre Robar una plancha Mi ropa está bajada Júna que rica Esteta, gordo Contigo me voy para Rusia Sácate la chalina de casa Que vamos a trabajar Sácate la chalina La gente que vive tu cuello Sácate la chalina Y tu cuello Con tu hermana Con tu hermana Con tu hermana Lo voy a hacer así Mi pecho No me quiero cagar Oye ¿Ese de blanco Es humano? No, no Dice mu Repita, caramba ¿Qué pasa? Es una bramita Mío No se va a dejar ¿Quién? Él no es El papá de Dendí El patriarca El patriarca El gran patriarca ¿No es? Repita La gente Señora ha pagado su plata Para que lo molesten Es una broma No se vaya a molestar Por favor ¿Se ha molestado? No, disculpe usted Ahí abajo Espérate Ahí abajo había un niño Ahí abajo había sentado un niño, gordo No, no Esa es otra Ahí había más otro Vomítalo Acúdame Dejate de comir 24 antes de comir Está numerado Ah, ya lo reconocí Si no, que ha venido de blanco Él para de marrón Con malla ¿Ah? Tú eres celoso Si no, ¿qué pasa? ¿Qué? Es una bromita El día de hoy Estamos jugándonos una bromita Con el caballero De repente Porque ya no vamos ya Cuando nos trague ¿Con quién ha venido Caballero? Con la familia Solo A menos diga Algo No lo escuchamos Con la familia Y la familia Es su destino Es una bromita caballero Si lo acabas a diseñar Acá también tenemos otra familia Mira que han alquilado su palco Para ellos Solo Señores Como hemos caído En la trampa del empresario Te lo juro Que el empresario Cuando llegó a Lima Con su follito de fotos Muchachos Este es el circo En el que van a trabajar Un circo verde Blanco Nuevo Así está mi circo Lo dijo Él fue el que cerró el contrato Y esta es la realidad Parece más el circo del sol No parece tu boxer Pero está bien El circo estará viejito Pero los parches Y los huecos son nuevos Como caímos Y después nos hemos enterado Que esto era basural O sea fue un circo En honor al sol Así era Así era ¿No? Basural Qué chévere Cómo nos quieren Pero igual Acá estábamos Acá estábamos compadre No entendemos Por qué sentimos mal Así que vamos a A trabajar con mucho cariño Y con mucho amor Para toda la linda gente Que ha venido acá Pues para adelante Está que se mueve La ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Para la banda! ¡Para la banda! Gracias por ver el video.